difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 30 de mayo la iglesia católica celebra a santa juana de arco campesina heroína y mística francesa del siglo 15 durante muchos siglos su figura fue motivo de controversia hasta que gracias a una mirada más amplia y fidedigna la doncella de orleans fue reivindicada y su santidad reconocida a pesar de lo breve de su vida murió a los 19 años juana comprendió perfectamente algo que a la mayoría de los seres humanos nos es esquivo que siendo nuestra naturaleza frágil y débil también es capaz con la gracia de dios de alcanzar las cumbres de la virtud y la nobleza de espíritu santa juana de arco se hizo instrumento en las manos de dios para cambiar los corazones de muchos quienes dejando de lado miedos y mezquindades fueron capaces de dar lo mejor de sí para defender los dones recibidos de dios basta recordar las palabras de la santa frente a quienes la condenaron a muerte yo no he hecho nada que no me haya sido ordenado por dios o por sus ángeles hoy santa juana de arco es reconocida como patrona de francia no podía ser de otra manera pues la santa desempeñó un papel decisivo como lideresa de su nación y protectora de la fe de su pueblo en los momentos más difíciles juana fue testimonio del poder de la oración y del amor a la iglesia incluso a riesgo de perder la vida santa juana de arco nació en 1412 en donde may francia fue una niña pobre pero que recibió el más grande tesoro la fe en jesucristo a pesar de su juventud supo establecer una relación cercana y profunda con el señor fue una niña piadosa daba a la oración y a la asiduidad con los sacramentos siempre dispuesta a servir a quienes tenían menos que ella en el seno familiar adquirió los pilares de su vida la solidaridad y la acogida el amor al campo y al pastorero como en su pueblo era frecuente el paso de peregrinos a juana se le solía ver tratando a los viajeros con amabilidad y caridad cristiana la apacible vida de juana dio un giro violento cuando inglaterra invadió francia las ciudades y pueblos franceses iban cayendo uno tras otro y carlos séptimo el delfín francés parecía incapaz de poder contener la invasión sus continuos fracasos mellaron la imagen del príncipe y fueron percibidos como una prueba de que todo estaba perdido en ese contexto santa juana con sus precoces 14 años inicia su itinerario espiritual encuentra en la oración la fuerza que necesitaba para verse fortalecida y así poder acompañar a quienes tenía cerca mientras el pesimismo asfixiaba el corazón de muchos el suyo se ensanchaba de confianza en cristo gracias a la oración de pronto empezó a tener experiencias místicas a juana se le aparece en san miguel arcángel santa catalina de siena y santa margarita quienes le encomiendan en nombre de dios salvar a francia ella entiende que es la providencia divina quien la ha elegido así que emprende el camino para encontrarse con carlos séptimo después de superar muchos obstáculos juana consigue ser recibida en audiencia por el delfín francés se dice que éste se hizo pasar de cortesano para desconcertarla pero ella lo ubicó rápidamente y le habló con autoridad cuán persuasivo habrá sido el discurso de juana ante la corona que el delfín acepta enviarla con sus tropas entonces juana parte al mando de la expedición que enfrentaría a los ingleses en la ciudad de orleans así llegó el día en el que el ejército francés se topó con el invasor antes de la batalla juana se puso al frente de las huéspedes reales sobre su caballo arengó a los hombres llena de confianza en dios mientras portaba un estandarte con los nombres de jesús y maría después del ardo enfrentamiento la ciudad de orleans fue recuperada juana había conseguido un triunfo contundente que atribuyó a la mano de dios gracias a esa victoria la figura del delfín se fortaleció y éste pasaría a ser coronado rey con el nombre de carlos séptimo santa juana había concluido con éxito la misión que dios le había confiado lo que sucedería después estuvo muy lejos de la victoria militar definitiva la desazón que esta situación generó produjo tensiones entre la santa y la realeza juana sería apresada en el campo de batalla por los borgoñones aliados de los ingleses quienes la vendieron al ejército invasor para acabar con ella es sometida a un juicio sumario acusada de hechicería y herejía los jueces no le concedieron el derecho a defensa y sólo se limitaron a determinar que las experiencias místicas de juana habían sido en realidad revelaciones diabólicas el castigo era la pena de muerte santa juana de arco sería condenada a la hoguera por hereje y renegada el 30 de mayo de 1431 fue conducida a la plaza del mercado de rohen donde tendría lugar su martirio y ejecución santa juana murió mirando la cruz que se alzaba frente a ella repitiendo con firmeza el santo nombre de jesús tenía tan sólo 19 años el papa calisto tercero años más tarde nombró una comisión para examinar lo sucedido con juana lamentablemente la universidad de parís que se arrogaba el derecho de control sobre los asuntos pontificios y cuyos miembros apoyaron al último antipapa félix quinto contribuyó al descrédito en el que cayó la santa pasarían muchos siglos para que su imagen quede rehabilitada plenamente cabe subrayar que la espada de juana jamás se tiñó de sangre su liderazgo fue siempre espiritual durante las batallas se mantuvo rezando sostenida de su estandarte por otro lado juana de arco con su lucha salvó a francia de quedar anexada a inglaterra con lo que se habría visto envuelta en el sisma de enrique octavo y la iglesia anglicana acontecido tiempo después santa juana de arco finalmente fue canonizada por benedicto 15 en el año 1920 déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo de león me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones